Ayer he vivido enamorado de ella, mi hermana bonita Ella la que me decía que quería estar a mi lado, quiere, me besa y me explica y dice que es el alma mía Bonita como ella, boca, no la dejo de querer, ella me da tantas cosas, Dios me guarde a mi mujer Mi negra la quiero tanto, la quiero bastante, ella es mi vida y mi gusto, no puedo olvidarte No puedo olvidar mi negra, no puedo olvidarme de ella Ay, no puedo olvidar mi negra, ay, 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 ay ¡Vamos! ¡Vamos! Si aquel día fue perro con perro y quizá que sale de aquí Tato Carrascal, agradecido contigo por esa bendición que nos regalaste Y también al autor ideal de los hechos, mi compadre Wilton Hay ¡Vamos! Si es que se tocan mis muchachos Ay, ella ha sido la más linda Un corazón noble de ella Como la quería Le ha dado vida a mi vida Que también es de ella, de ella Como el alma mía Si pudiera darle el cielo Todo el cielo le daría Y todita la centella También le regalaría Óyelo, Plutarco Que un rey me siento a su lado Del rey es la reina Y igual nunca a cambiar Simpática y buena No puedo olvidar mi negra No puedo olvidarte de ella Jamás No puedo olvidar mi negra Porque, ay, ay, ay No dejo de querer Y ella de adorar No dejo de querer Y ella de adorarme No puedo olvidar mi negra No puedo olvidar mi negra Oye, lo morro Oye, lo morriso Es que el morro se entera De unas cosas Que yo no sé Que pasa en ese grupo Morriso Repítame en el medio El sabroso El del medio El sabroso El de ahorita ¿Qué dice? Uy, uy, uy No, mi muchachos Muchas gracias, 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 gracias Gracias, 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 gracias